Para crear un objeto 3D a partir de una fotografía lo primero que tenemos que hacer es tomar dos fotografías, una desde cada una de las esquinas, vamos a cargar la primera fotografía y le vamos a indicar que vamos a cargarla para hacer un adaptar fotografía. Lo primero que haremos será mover el eje a una de las esquinas y adaptar estas líneas de color verde y de color rojo alineando los bordes, en este caso la caja que hemos fotografiado, con cada uno de los ejes de coordenadas, el eje X y el eje Y. Mientras vamos adaptando cada uno de los ejes veremos como el eje en Z, que es el eje de color azul, se va a ir tomando la forma correcta. Es importante que las líneas sigan cada una de las líneas de, en este caso, el objeto que queremos modelar y una vez que ya lo tenemos vamos a hacer un clic en el botón de finalizado del apartado de adaptar fotografía. Una vez está finalizado, sin mover la pantalla, sin rotarla, vamos a modelar el objeto, que en este caso va a ser fácil porque es una caja y vamos a dibujar primero una cara y la vamos a extruir para generar el objeto 3D con los mismos tamaños de la fotografía. Cuando ya está generado, apretamos el botón de proyectar texturas desde la fotografía y veremos que nos ha adaptado las texturas de la fotografía al propio objeto. Nos giramos al lado contrario y vamos a añadir la foto que hemos hecho desde el lado posterior y volvemos a repetir el proceso. Adaptamos el eje a la esquina que debe de ser y adaptamos las líneas verdes y rojas a cada uno de los lados para que coincida con las aristas de la fotografía que hemos tomado. Si todo va bien, el objeto coincidirá en perspectiva, pero posiblemente no en tamaño. Así que vamos a adaptarlo lo máximo posible y cuando hagamos el finalizado vamos a cambiar la escala del objeto para adaptarlo a las medidas de la fotografía, ya que como la distancia de toma de la fotografía ha sido diferente, no queda del mismo tamaño. Hacemos clic a finalizado, escalamos el objeto para que tenga el mismo tamaño que tiene la fotografía y volvemos a pulsar en el botón de proyectar las texturas desde la foto. Nos va a decir que sobrescribe una textura, que es la de arriba, que estaba en las dos fotografías y ahora ya tenemos el objeto modelado en 3D con las texturas aplicadas a partir de la fotografía y esto es perfectamente aplicable ahora para una proyección. Por último lo que vamos a hacer es un unfolding, que es un desplegar todas las caras del objeto sobre un mismo plano. Vamos a buscar un plugin dentro de SketchUp con el tag un warp o un fold instalaremos el plugin y una vez instalado encima del objeto hacemos botón derecho Flatten Faces y nos desplegará todas las caras en un solo plano. Esto es ideal si ahora lo que queremos hacer es proyectar o modificar estas imágenes para proyectar desde MatMapper o algún programa similar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.